pero de tipo fraccionario, el concepto que llamamos también raíz hagamos un ejercicio, si la raíz de 4 novenos, la raíz cuadrada de 4 novenos como calcularla en este caso podemos decir que la raíz se aplica a ambos números este por ejemplo si la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3 este sería nuestro resultado final, muy sencillito ¿qué sucede cuando son exponentes repetitivos? aquí es donde quisiera que pusieras un poquito de atención porque muchas veces trabajamos mucho, sacamos la raíz y luego aplicamos este método le sacas la raíz a 25, raíz a 9 y luego quieres el valor cuadrado en realidad hay un concepto que quiero que entiendas si nosotros tenemos esta raíz, nosotros podemos ver que esta raíz está afectando a ambos números entonces es una raíz fraccional, o sea es un exponente fraccionario toda raíz es un exponente fraccionario cuando no tiene, cuando le llaman raíz cuadrada es el exponente un medio ¿si? y la potencia de una potencia, o sea en este caso el cuadrado que tenemos ahí esta A es un número genérico que puede significar cualquier número cuando tenemos un exponente un medio y este lo llaman al cuadrado si recuerdas que pasa con los exponentes cuando son potencia de una potencia o sea exponente de un exponente, decimos que los exponentes se multiplican se multiplican y esto significa que vamos a multiplicar dos veces un medio si tienes dos mitades lo que tú tienes en realidad es un entero entonces podemos decir que este número es A simplemente que este número es A como estaba al inicio entonces este que es un medio al cuadrado diríamos también que simplemente es veinticinco novenos ¿por qué? porque esta raíz con este al multiplicar dos por un medio si recuerdan le ponemos denominador y la multiplicación es directa sería dos sobre dos y dos entre dos pues es uno y los exponentes unos simplemente no se ponen mi resultado sería este